Perdió 12 minutos casi tanto como Cristian Isla con el Daru Motoshi, pero recordemos que en ambas ocasiones llegó a la final. ¿Cuál dice el perejil? ¡Perejil! Hola, buena suerte. ¿Dónde estaban las espinas? ¿Dónde se sacaban las espinas? Esta raya, ¿no? La raya blanca. Ah, pero yo la saqué, yo... La saqué automáticamente. ¿Cómo? No sé, ¿cómo hice? Pero salió sin espinas. Eso extraño, eso es un suceso extraño. Ah, lo dejé acá. Justo ahora necesito a Peláez. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que me digas cómo ves el filete, lo ves bien. O sea, está deshecho. Está deshecho. Sí, bueno, me dijeron que tenía... Pero bueno, puede funcionar, si no tiene espinas. No tiene espinas, nada. Hasta ahí un poquito. Ah, ¿ves? Una que otra, pero... Una que otra, bueno, cuidaba. Una espina podría ser mortal. Peláez, te prometo que no va a haber ni una espina en esa hamburguesa. Oye, tú me has dicho que me ibas a... Que si venía y te ayudaba, cosa que acabo de hacer, me ibas a... A cantar en Tonglish. A cantar en Tonglish. ¿Me puedes hablar un poco? Pero háblame un poco del Tonglish. O sea, pongamos en contexto a las personas que no saben lo que es el Tonglish. El Tonglish es el idioma del inglés, pero el inglés divertido. El inglés cantado a tu estilo, masticado. Efectivamente. Un idioma que además fue creado por el gran Abelardo Gutiérrez. Tongle Tonglish. El Tonglish es el idioma universal más difícil. Así que así cualquiera no lo habla. El día de hoy acá en el Grand Che Famosos, de repente yo no voy a hacer el Tonglish, pero nace el Singlish. Ah, el Singlish. Así que les voy a cantar... No, total, bueno, el Singlish. Claro, el Singlish. El Singlish. Que también es un inglés masticado, muy al estilo de Reina de Chiché. Muy bien, muy bien. Les voy a cantar un poquito de Nam. Vamos. Un, dos, tres, vamos. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Es el inglés, el inglés como suena y como quieres interpretarlo. Mis aplausos, mis aplausos, mis aplausos. El inglés que dice mucho, pero al mismo tiempo no dice nada. Es un inglés fonético. Pero es un inglés fonético. Con ustedes, practiquen Singlish en su casa y mándenos videos cantando Singlish o Tonglish. Lo que ustedes prefieran. Buena suerte, Singlish. Vamos. Mi pescado, mi pescado. Chicha-pap. Ay, Dios mío. No, 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 ahorita me va a dar algo. Ahorita me da algo. Santiago, ¿cómo has empezado a cortar el pescado? Ya, acá y abajo. Ya, eso ya lo hice. Sí, exacto. Acá también. Ahora, sácale todo esto, mira. Que queda así. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya, ¿y por dónde empezaste los cortos de los costados? Yo ya corté debajo de la aleta. Que queda así, metes y... Por acá. Sacas todo. Vale. Son cositas. ¿Usted necesita ayuda? Llámame. Pescadito. Ay, me pinché. Santiago Suárez, ¿cómo va la cosa? Ahí, hermano, cortando el pescadito. Bueno, te voy a dar una buena noticia. Dime, hermano. Esto se trata de no ser el peor y aparentemente tú no lo fuiste en el plato anterior, con lo cual tienes posibilidades, hay probabilidades. Gracias. Las probabilidades están a tu favor. Gracias. Ay, le agarré el ojo, le agarré el ojo, le agarré el ojo. ¿Cómo va esto? ¿Alguna vez has hecho una hamburguesa? Jamás. De cero. O sea, cortado la carne, nada. Nada. Hamburguesa de carne, sí. Sí, pero de pescado, jamás. Jamás. Es que esa actitud me encanta, me gusta, actitud mental positiva, siempre para arriba. Si tienes algo malo que decir, la verdad, gentita, vaya nomás. Te veo familiarizado con lo que vas a hacer hoy día. Claro, papá. Sin miedo, sacó un par de buenos filetes, vas por buen camino, papá. Vamos ahí, así se puede. Voy a pedir ahí a mi ángel de la guarda, voy a pedirle que me visite uno del jurado para que me diga si estoy haciendo bien esto. Ojalá que se aparezca por aquí. Este es el momento en el cual quiero ser interrumpida. Ahí estará bien, señor, un poco más de filete. Ariana Fernández, te voy a dar un truco, te voy a dar un truco, te voy a dar un truco y este truco no incluye secadores. Volte el pescado. Esto es mejor hacerlo de izquierda. No, no. ¡Ah! Esto es mejor hacerlo de izquierda a derecha. ¿Así? Así. Peláez, Peláez, ¿qué haríamos sin ti? Gracias, gracias, gracias. Mirá. ¿Entiendes? Sí. Siempre es mejor de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por algún motivo aquí es más fácil. Ok. Entonces lo vas sacando como un sticker. ¿Has visto? Siempre lo digo, señores. Aquí aprende hasta el que no quiere. Yo necesitaba de ti para poder seguir. Y lo vas dejando pegadito, pero sigue metiendo esa mano, sigue metiendo esa mano, vas despegando, cortando, despegando, cortando. Mientras Ariadna Fernández termina de filetear su pescado, yo les cuento a ustedes que queda un minuto, no, un minuto, no. 60 minutos, una hora. Vamos, sí se puede. ¿Ya ves? Vamos, vamos, Perú. Vamos, chicos, sí se puede. Vamos, vamos. ¿Sabes cómo harías mejor eso? ¿Cómo? ¿No has escuchado la técnica de las baquetas? Tú que eres músico, ¿sabes lo que son las baquetas? Claro, obviamente. ¿Qué son las baquetas? ¿Para qué son las baquetas? Para tocar batería. ¿Y no te diste cuenta que el maestro Bocchio dijo eso? Sí, así es. ¿Y lo vas a hacer así? Por supuesto que sí. A ver, pero ya métele baquetas, hermano, ya que tanta cosa. No, ok. Baquetas con doble cuchillo, ahí, ahí está. No, 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 no. Naúl, nos vamos a pelear. ¡Ando! Tengo buenos reflejos. Pero es que yo no quiero que me pase el cuchillo porque mi mamá dice que si me pasas el cuchillo nos peleamos. No, no, tranquilo. ¿Cuál quieres que toque? Pam, 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 pam. Pela, es todo bonito, pero por favor no me estés desparrapando, por favor no me estés sacando el pelo que es para acá porque no se puede botar ni una chiquitita de pescado, por favor. Sí, esto es una escama. Hay que tener bastante... Ahora tú. Pam, 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 pam. Bien, hermano, pero mira, ¿ves? Aquí se te ha colado otra escamita. Cuidado con las escamas, cuidado con las escamas, papá. ¿Cómo le sacas esa cosa que dijo de la línea de sangre, ah? Quítale. ¿Ves la línea? y quítala, córtala, sí, córtala. ¿Pero cómo? ¿La corto así nomás? Así. ¿Así? No, 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 así. Así. Exacto. Óigame, óigame. Mira cómo corto el pescadito. Mira cómo se mueve este chiquito que Santiago está disfrutando de gran chef. Oye, mira cómo lo hago. A veces me estreso y lo hago al revés, pero en esta ocasión lo voy a hacer con mucho, con mucha destreza. Yo recién estoy empezando. No sé cómo pasa tan rápido el tiempo. Como 20 minutos me he demorado tan solo en picar esto. ¡Singy! A tu bol. Dime, bebé. Uy, escúchame. Todo mi pescado está con espinas. No entiendo por qué. No he podido sacar la línea de sangre. No recuerdo muy bien cuál es la línea de sangre y no quiero sacar algo equivocado. Así que las pinzas. Bueno, espero que ya no hayan espinas con la fe de Dios y que me ampare. Es una cebolla, ¿no? O la mitad. Media cebolla. O sea, para tres es media cebolla. Se dan cuenta lo bella que es nuestra compañera Cynthia, la reina de la chela. ¡Ey, Peláez! Mientras Santiago Suárez termina de cortar su cebolla en cuadritos bien pequeños, yo les cuento que quedan exactamente 50 minutos, señores. 50 minutos y esto se acaba. Vamos, 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 Santiago. Vamos, que vas por buen camino. Gracias, Papu. Gracias, gracias. Mi aceite, mi aceite. Vamos a echar esto. ¡Ah! Miren esa hermosura. O sea, ya, pues, ya se vienen. Miren, yo no se la pierden ustedes. Se la pierden porque yo abro mi restaurante y en mi restaurante solamente voy a servir cebolla picada porque miren esa perfección. Este va a ser mi plato de banderas. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. ¡Ay, mira cómo lloro! ¡Ajá! Por quererte. ¡Ay, ay, ay! Por amarte, por desearte. ¡Dale! Ay, cariño. Ay, cariño, esto no prende, cariño. ¿Qué pasa? Nunca. ¡Ah! Pero nunca, 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 nunca me abandones, cariñito. Pam, param. Y las manos arriba. Pam, 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 param. Pam, 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 pam. Y son esos metales. ¡Cubia! Ya, listo. Yo creo que ya está bien, está excelente. O sea, el color todo está lindo. Ya como me va a gritar se encuentra todo desordenado de nuevo. Claro, esto lo ve sencillo, pero... Mientras Ariadna Fernández le mete el turbo ahí a su... ¿Qué vendría a ser eso? ¿Qué vendría a ser eso? El apanado. ¿El apanado? Yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos. 40 minutos, vamos, sí, con ese apanado. No, le metes el turbo, sigues por este ritmo. Con todo, con todo, con todo. Durante 40 minutos y ya estás del otro lado, Ariadna. De verdad, vamos. Por sentido común, este brilla. Así que, yo he visto que esto de acá lo usan para hacer mechitas en los cabellos. Sí, así que definitivamente algo que es para el cabello no puede ser para la cocina. Así que, descartado. Ariadna. Hola. ¿Dónde está tu tacho de basura? Es que ya tiré toda la basura. ¿Y dónde está el tacho? Aquí. ¿Y el tachito? Ah. ¿Y cuál estabas usando para tu tachito? Es que de frente lo ponía todo acá. Mira. Ay, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, Ariadna, tú no quieres aprender, ¿ah? No, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Lo dices de la boca para afuera, pero cuando toca demostrarlo, no lo estás haciendo. Perdón, lo que pasa es que tengo muy poquito tiempo. Bueno, está bonito ese corte de cebolla. Gracias. Ya tengo mi pescado acá, pero creo que no me salió suficiente. Está bien, pero ¿te acuerdas lo que dije que siempre está en el frío? O baño maría invertido o tener la refrigeradora filmado. Ok. Filmado. Perdóname ya, ¿cómo perdóname, por favor? Cocínalo hasta que se caramelice. Ok. Y luego enfríalo un poco antes de meterlo con el pescado. Me faltan los camotes. Ay, me falta un montón de cosas. Ya, mira, lo ponemos acá. Y cuando esté un poco más frío... Lo mezclamos. Lo incorporas ahí con el pescadito. Para que esto manténlo frío. Acuérdate de mantenerlo frío. Debería estar filmado ahí en la refrigeradora o en un baño maría. Y esto pica lo de una chifonat fina, ¿no? Cuida tus dedos siempre. Pones tu mano así y siempre recuerda retrocediendo los dedos. Muchas veces la gente se corta el dedo pulgar porque se olvida de sacar este hacia atrás. Ay. Yo creo que mi punto de mi talón de aquí, Endes, yo creo que es la presentación. Acá está tu pescadito ya. Ya está pescadito. Con pan. ¿Y todavía no le has puesto esto? No, no. Ya, entonces esto límpialo. Aquí está. Fílmalo, cúbrelo con papel film. No, con pan, con papel. Ah, con papel. Pon ese papel de allá. Adelante, mi querido Jacobo. A su orden. Lo filmamos y lo guardas, ¿dónde? En la refrigeradora. Porque lo dije, ¿te acuerdas? Así es. Ya, para que... Y esto de acá, tápalo y déjalo un costadito, guárdalo en el frío, si no. Ya. Pucha, qué tal fileteada, hermanito, ¿eh? Te has sacado la parte de encima nomás. Ojalá que alcance. Ojalá que alcance. Pongo esto de aquí. Zinqui, ¿cómo vas? Mi hamburguesa yo lo envolví, lo aplané y lo puse en el refri. Ah, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora me falta solamente lo demás, que no sé por dónde empezar. Camote. Camote, cortarlo en bastones. Limpia un poco tu tabla. Ay, sí. Limpia un poco eso también. Soy un poco desordenadita, pero... La reina de Chichapap se va a organizar. Ok. ¿De qué? Me parece bien. Y ya, mira, estos bastoncitos los puedes cortar así. Ay, perfecto. Ya, como tú siempre, vienes acá a aportar. Así que ven, ven todas las veces que quieras. Pues lo pones ahí. Ok. O pélalo primero, si quieres, ¿no? No, mejor así está más fácil. ¿Tienes otro bastoncitos? Muchas gracias, lo máximo. Cintia, Cintia, ¿cómo le pongo el pescado? Ya, el pescado entreverlo con tu mano limpia, ¿sí? Métese el culantro. Métese el huevo. Métese el pan rallado. ¿Cómo vas, Cintia? ¿Todo bien? Ahí, sobreviviendo. Sobreviviendo. Pero estoy avanzando, estoy avanzando. ¿Cómo es posible este suceso? Soy la más adelantada, no lo puedo creer. Estoy súper emocionada. Yo creo que esta es la estación que me ha tocado el día de hoy. La isla que me ha tocado el día de hoy es de la suerte, porque Brenda estuvo cocinando acá y le salió perfecto el plato, le salió lo mejor. Y ahora sí, Angie, pues, está adelantada. Como que acá tengo suerte. Yo creo que sí. La reina de Chichapap está contenta.